La reina todavía está de luto por la pérdida de su esposo, Felipe en abril y, al mismo tiempo, tiene que lidiar con la ruptura entre el príncipe Harry y la familia real. Según los informes, una reina increíblemente cansada se dirigió a Balmoral para tomar un descanso muy necesario después de que las noticias de las memorias de Harry le dieron otro golpe mientras ella continúa llorando la muerte del príncipe Felipe, dijo una fuente real. El anuncio sorpresa se hizo esta semana de que el duque de sus ex estaba escribiendo una memoria que prometía más revelaciones sobre su pasado y se informó que ni siquiera los miembros de la familia real ni siquiera habían sido avisados al respecto. Teniendo en cuenta las entrevistas muy críticas que ha concedido en los Estados Unidos, desde que se mudó a California sobre la vida como miembro de la realeza, se cree que hay preocupación en los círculos reales sobre las nuevas revelaciones que tiene reservadas. Ahora, la reina, de 95 años, se ha ido a Escocia para escapar del estrés de las consecuencias de las noticias de sus memorias, informa de San. Una fuente de San dijo, no podía esperar para escapar. Ella todavía está profundamente afligida y quería dirigirse a Balmoral para escapar de las cosas. Ella también está increíblemente cansada. El anuncio del libro de Harry, y las nuevas afirmaciones de que podría lanzar cuatro libros, es lo último que necesitaba. Han pasado poco más de tres meses desde que Philip fue enterrado, por lo que el anuncio del libro es increíblemente insensible y parece dos dedos más para la monarquía. La fuente dijo que el consejo de la reina a las noticias del libro era mantener la calma y no reaccionar ante ella. Las memorias se publicarán el próximo año y coincidirán con el jubileo de platino de la reina. La relación entre Harry y otros miembros de la familia real está plagada de poca comunicación desde que los Sussex se mudaron a California el año pasado. La relación entre Harry y otros miembros de la familia real está plagada de poca comunicación desde que los Sussex se mudaron a California el año pasado.